El domingo 22 de abril pasado, Sebastián Cerda fue detenido a las 6 de la tarde por carabineros al ser sorprendido manejando borracho un auto deportivo. Esposado le pidió permiso a un oficial para sacar sus pertenencias desde el interior del vehículo. El delincuente aprovechó para subirse por la puerta del acompañante y sin que nadie se diera cuenta, pasó al puesto del piloto, prendió el motor y arrancó a toda velocidad. Para escapar decidió atropellar a un carabinero que se interpuso en su camino y recibió un disparo que le atravesó con una bala la mejilla de lado a lado. Lo que usted va a escuchar a continuación es el llamado que el chupadeo le hace a un integrante de los Franklin. El sujeto conduce con el orejón se va a su lado, quien va desangrándose y con un balazo en la cara. Señor, chupa. ¿Qué pasa, hermano? Andes, nadie. Oye. ¿Cómo lo ha dicho, señor? ¿Qué? Oye, hermano, voy con el cepa, va a pegar, hermano. ¿Qué? El cepa, no, la pa chupa. Oye, oye. ¿Qué? Este culo está pegado en la cara, hermano, ha sacado un balazo, se arrascó la comisaría, lo está pegando al frente, este señor el auto está pegado, hermano. No, 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 el mate, hermano. ¿El orejón? Sí, hermanito, vente para el clínica David, o gente, recoleta, me los traje para acá, hermano. Hace la cuarta, hermano. Ya, ya, ya. Hace la coño, oye. Vos tenías alguna persona que cure para no llevarse para allá. Y puede ser, hermano, no sé qué hacer, conchito, madre. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Voy para la clínica David, y la recoleta, hermano. Vos tenías una persona que le vea el mate, hermano. Hace la cara, hermano. No, ya esta guay brígido, pues Chuchito Mori, esta guay brígido, loco, ¿a dónde estás, loco? ¡Me reconoce, Chuchito Mori, ¿por qué querés que me lo lleves el mazucón? Papá, por mano, te hago Lléatela para el hospital, ¿quierés que se muera, bastardo... No, se vengo a la coche de tu mori, me la llevo para la clínica, abusado en la coche de tu mori, para sacarte la coche de tu mori, estoy igual queiro Estoy abusado en la coche de tu mori, marico, en la coche de tu mori, voy con mi hermano, tío, con la cagosa, shitumare ¡Tú has sacado de la concha de tu madre! ¡Susitumare, mi hermano! ¡Está muriendo! ¡Que no hable! ¡Guau! ¡Acá hay una concha de tu madre! ¡Hermano, susitumare, ¿dónde están? ¡Dónde está, loco! ¡Qué guau! ¡Voy para la crisis a la vida! ¡Susitumare! 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 ¡Estoy como loco! ¡Que no hable, susitumare! ¡Voy llorando! ¡Susitumare! ¡Voy llorando! ¡Susitumare! 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 ¡Clinca la y la recoleta! ¡Susitumare! ¡Susitumare! El orejón Seba sobrevivió de milagro, tanto que las pocas semanas y aún con el rostro hinchado producto de su herida, ya estaba de regreso en sus andanzas.